¡Aplausos! Una niña noche a noche escuchaba la receta Esa es la que voy a cantar ahora, pa' que aprende Una niña noche a noche escuchaba la receta Y un lechero que llamaba le acariciaba las tetas A una vaca que ordeñaba Sentado en el pasto Armando decía dulces palabras ¿En qué estaría pensando? ¿Que se le fueron las cauras que tenía allí pastando? Juanita y Juan se adoraban Bebiendo vino en la gloria Y ella con picardía Le señalaba a la zorra Que por el monte corría Muy felices conversaban Mi primo José Yantuca Y ella se horrorizaba Al mostrarle a quien la diuca Que en una rama cantaba Juanita y Juan se adoraban Salían mucho a pasear Y cuando solo se hallaban Se ponían a afilar Un cuchillo que llevaban A una niña de 20 años Tan linda como un tesoro Un roto con imprudencia Le estaba agarrando el lloro Que tenía en una fuente A una niña que lucía Abanico y quitasol Un cuchillo insolente Le enseñaba a la bail chincol En una jaula tenía El que escuche estas estrofas Mujero, hombre o lo que sea Sea pobre o sea rico Que venga a gozar del pico De un canario que gorjea Yo también voy No tengo nada que hacer Vamos, vamos Venga